Hola, guapo. ¿Cómo vas? Voy bien, pero me iría mejor si tuviera una mujer a mi lado tan hermosa como tú. Voy bien, pero me iría mucho mejor si tuviera una mujer hermosa al lado como tú. Ay, pero... ¿qué halagador? Te halagaría todo el día y toda la noche. Sí, te halagaría todo el día y toda la noche. Ay, ¿te gusta mi lencería? Sí, te ves espectacular, pero me gustarías más sin nada. Sí, te ves espectacular, pero me gustarías mejor sin nada. Como que eres muy travieso, ¿verdad? Algo, pero para ser travesuras, tú me ganas. Ay, ¿por qué dices eso? Porque ya sé qué pasa con el sistema eléctrico. Lo quemaste por usar demasiado tu juguete. Ups. Vas bien, muchacho, vas bien. Parece que este juguete no es para lanzarlo ni rodarlo, ¿verdad que no? No. ¿Es para insertarlo? Sí. ¿Y exactamente dónde hay que insertarlo? ¿Y si llega mi marido? Tu marido llega dentro de siete horas. Y por lo que veo, no te quieres sentir solita y necesitas a alguien para jugar. Uy, ¿tú cómo sabes tanto? Porque hice un pacto con el diablo. Ay, qué miedo. Eres un chingón, muchacho. Y yo pensé que valías verga en la vida. No, no es miedo de lo que tú sientes. Es arenalina, curiosidad y deseo. ¿Verdad que sí? Sí. Ya cógetela, ya cógetela. El diablo me dice que te haga mía. ¿Lo vas a obedecer? Por supuesto que sí. Y esto, jamás lo vas a volver a necesitar.